Consentimiento para ti Que amaneca soledad, que triste realidad Vivir sin tus caricias yo no puedo más Sigo pensando en ti, tu ausencia me va a matar Estar lejos de ti me ha hecho tanto mal Solo si arrancas mi alma voy a poder olvidarte Solo si arrancas mi corazón voy a dejar de amarte Solo si arrancas mi alma voy a poder olvidarte Solo si arrancas mi corazón voy a dejar de amarte Música Por más que quise arrancar, por más que quise borrar Tus besos de mi piel, no lo pude lograr Por eso hoy te llamo, aunque otro amor esté a tu lado Porque te sigo amando, mucho más que ayer Solo si arrancas mi alma, voy a poder olvidarte Solo si arrancas mi corazón, voy a dejar de amarte Solo si arrancas mi alma, voy a poder olvidarte Solo si arrancas mi corazón, voy a dejar de amarte Y por tus bendiciones señor, seguimos adelante Jasmina Show Jasmina Show Si arrancas mi alma, voy a poder olvidarte Solo si arrancas mi corazón, voy a dejar de amarte Y esta es tu rumba, Santo Palacios Música 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 Música